Fuertes, fuertes aplausos y nos despedimos a todos los que están por esta milonga que se quiera a Silveta Cortena. Muchísimas gracias por bailar, por la reteja más millonera del interior del país, la 2x4 de Rosarina. Todos los despedimos. Muchas gracias a los que nos quieren escuchar esta noche. Los que quieren seguir escuchando la reteja esta noche vamos a estar en Giselle de Rioja, 11.80 a las 22.30 horas. No vayan para allá y digan que lo invitamos. Vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!